¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy feliz con Deto, pues de traerles un nuevo video, de traerles un videazo, esta vez lo traigo del chico Didactribot, yo creo que más de alguna persona, lo conoces en español, pero muy bueno, muy feliz, y pues hacen muchas bromas buenísimas, así que lo vamos a ver, vamos al video. Los pantalones otra vez, abróchamelos bien. No soy tan fan de Tiparraco y no sé por qué, supuestamente que hace buenos videos con muchos chicos ahí. Tengo la cita a las 7 de la tarde, pero madre mía, pero ¿qué haces, Damian? Por favor, ¿qué hace? Que hay toda la recolecta de la iglesia aquí, que no podemos perder nada. A ver, te pasas, te pasas, le recolecta de la iglesia, hijo de... ¿Marta? Sí, eh, que mira, estoy aquí en el parque con Damian, mira, que llámame... Señor, los pantalones, no se ha dado cuenta de los pantalones. Tengo que comprar a los pantalones ahora. Ya. Muy ocupado, este hombre es muy ocupado. Me has pillado un cojón, cuidado. Ya está. Se nota que es tu primer día, eh. Vale, si tú te quieres ganar la vida conmigo, tú hazme casa, a ver. Esto... Dame el desinfectante, por favor. Sí, venga. Que he tocado una mierda. A ver. No, pero es que es cucuna, o sea, se matan de risa, de verdad. Sí. No, no, ahora sí. Un poco desinfectante, por favor. Ay, que asustante. Le da miedo el monito. Le da miedo el monito. Le da miedo el monito, sí, sí. Es que soy un poco... Disculpe, señorita. Es que me he enamorado de su perro. Sí, a huevo. ¿Se lo podría... ¿Se lo podría comprar? No, ¿cómo vas a pensar? Si ya es casi de la familia. Qué cantidad, ¿eh? No, 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 a huevo, no. Jamás. Sí, anulame lo que tenía que entregar esta tarde. Madre mía, es que qué bonito. Sí, a huevo. No, ni por... Mayor dinero no se puede, no se puede. 100.000 euros. Traigo aquí toda la entrega de esta tarde, ¿no? Usted tiene aquí 110.000. ¿100.000? ¿100.000 euros? No. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a buscar... Damian, dame papel que me he cagado otra vez, a ver. Joder. La hostia. Pero... Dame las toallitas. Las toall... Las suaves. Las húmedas. Joder, las húmedas. Es que son los nervios. Me he cagado por los nervios. Me he cagado por los nervios. Eh, sí. Mira, dame... 15 minutos, ¿vale? Estoy ya en la parada del taxi. Ok. Voy a llegar... Estos bus... Pero ¿por qué me traes aquí una parada de bus? Te he dicho de taxi. Te lo he dicho un montón de veces, que me agobio en el bus. A ver... Se sofoca, o sea... Se sofoca en el bus. A ver, yo en un bus no he supo. Vale. Es alérgico a los buses, ¿ok? A los buses urbanos. Se pasa. Una... Una cagada de paloma. Y me estoy aquí... ¡Taxi! Ah, no. Eso no es un taxi, ¿no? Que... El niño nos ha cogido el coche y se ha quedado tirado. Joder. ¡Estamos! 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 Sí, pero... Tú tienes que vigilar que no nos coja el coche, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya sé que sabe conducir, pero que no puede coger el coche. No, para nada. 15 añitos, para nada. Se ha quedado tirado y he estado con la Guardia Civil ahora. Joder, macho. ¿Eh? Con la Guardia Civil agarró la poli. Me llega, me llega, me llega. ¿Qué? Como les digo, las reacciones de las demás personas son top. O sea, que... What the fuck? ¿Estás haciendo? Consígueme la reunión ya. Señor. Porque tengo que ir al hospital y... ¿Pero qué cojones...? Madre mía, pero ¿qué haces? A ver. Guárdalo. No me mides. Guárdalo. Aquí hay todo el dinero para hacerme la liposucción. A ver. ¿Dónde está la cartera? ¿Dónde está la cartera? A ver. Damián. ¿Dónde está? Y regresan ahí con las chicas nuevamente. Sí, sí, sí. Por ahí tiene que estar. Madre mía. Busquen la cartera, joder. Dame las lentillas. Que le vayan a preguntar a las chicas. Que le vayan a preguntar. Sería todo. ¿Esto qué es? Tiene que estar por aquí. Señor, eso es hierba. Déjame seguir el rastro, hostia. Encima me has puesto los pantalones mal. Vamos a ver. Esos hierbas que no... Mami. A ver. Los pantalones. Otra vez. Abrocha menos bien. Pero se mueren de la risa, de verdad. ¡Stop! O sea, excelente. Me encanta eso. Hola, ¿cómo se llama? Wow. Bulldam. Está hermoso ese perro. ¿Podría comprarle su perro? Chulísimo. Comprarle también. ¿Cuánto, cuánto? Pasta. La pasta es lo que mueve. Dinero. Money, money. Hola. Plata, viejo. Mostrola. Wow, y que todos los perritos sean cariñosos. A mí me encanta, de verdad, de verdad. Me encanta bastante. No, huevo, que no. O sea, por eso pregunto, eh. Es que me ha encantado. Pregunto, eh. Bueno, sí, huevo. Vale, 100.000 euros. Ahora mismo, 100.000. Sí, huevo. Nunca. Es como un hijo, dijo la boñita. Es que es verdad. Señor, señor, el pantalón. Pero, ¿por qué no me lo abrochas bien? Me cago en la derecha. A ver. Joder, detect the book. Sí, buscame la frutería más cercana de aquí, que tengo mucha hambre. Oye, Siri. Es que no me va al móvil. No me... Ahora. Pero que... Así no, que me has enganchado un huevo. A ver, este... Lo siento, señor. No puedo... Oye, Siri. ¿Cómo abrochar un pantalón? Explícaselo a Damián, por favor. Venga, va. Joder. Chicas, ¿habéis visto un billete por aquí? Me... Me falta uno. Un fajo... Uno pequeñito. No lo habéis cogido vosotras. Por favor, que tengo que ir al hospital, que tengo... Sí, sí, sí. Tengo que ir al hospital. Es urgente, es urgente. What the fuck que tiene. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Didact. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. Llamame a Rodrigo, que me han robado la cartera. No mames. ¿Quién te lo has robado? Que me han robado la cartera y no... No chingles. No chingles. Tiene que estar por aquí. Tiene un GPS la cartera. Eso... Que no puede ser. Tengo un montón de tarjetas en la cartera. A huevo. A huevo. Sí, pero Lorena... Que me he tragado una mosca, tú. Un mosquito. Que no, que es una mosca, no es un mosquito. No es un mosquito, hijo de puta. Me he tragado una mosca. Es un hei hei. Escúchame, voy a llamar al otro encargado que me cambien, eh. Damián, últimamente no... Sí. No es... Muy bueno. Vamos a crear la Guardia Civil a aclarar esto, porque de verdad me tienes... Bueno, bueno. Vamos a relajaros un poco, porque a ver... Yo tengo la reunión a las 5, y le juego... Sí, 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 tienes razón. Me cago en la leche ya. Mira, es que me tienes... Ya, en serio, ya estoy... Qué guapo. Hola. Excuse me, sir. ¿Puedo comprar tu urdo? Sí, puedo comprarlo. No, no. Estoy en serio, ¿eh? Sí, a huevo. Siempre en serio. No? Estoy en serio. Cien mil. Cien mil. Cien mil. Tien mil. Ahora mismo. Por favor. No, no, no. Gracias. Mejor se fueron. Quien dice... Demostrando la humildad ante todo. Vale, voy a pedir. Lorena. Que me he tragado una mosca. Me cago en... Quítamela. Es un mosquito. Que no es un mosquito. Que es una mosca, te digo. Sí, sí, sí. Que eso... Llamo al taxi. Sí, espera... Espera un momento. A ver, Damián. Llama. O sea, busca el GPS que me han robado la cartera. La comisaría más cercana. Que me han robado la cartera. Sí, yo he oído. Vale. Joder macho, joder. Se sorprenden los viejitos. Jaja. 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 Un pajo, un pajo. Es más chiquito. Jaja. 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 Pero que no me dejes la maleta allí, que hay 50 mil euros, vamos a ver, que hay la recolecta de... Que me tengo que operar la nariz, no, que no dejes el dinero allí, vamos a ver. Está ahí la cámara, chico. Top, 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 de verdad, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta. A ver, nada más, sí, estamos grabando un show, ¿vale? Esto es para ver cómo reacciones. Ah, vale. Que ya está muy bien la reacción, ¿sabes? Sí, de verdad. Ok, banda, con este super top video, llegamos al final, así que si les ha gustado, si les ha encantado, no olviden darle like, compartirlo y suscríbete para que más personas conozcan a The Dice Rebot y para que más personas me conozcan, así que nos vemos. Y si te gustó, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estoy subiendo algún video o alguna que otra cosa, así que sígueme en mis redes sociales, están aquí abajito, nos vemos en el siguiente video. Bye, chicos.